Vinieron de toda la región para dar la bienvenida a Svierna, apodo de la selección ucraniana. Miles de ucranianos querían ver el único entrenamiento público de su selección en Wiesbaden. Son aficionados que piensan en grande. Es genial ver a tantos ucranianos juntos en un mismo lugar, animando al equipo hasta donde puedan. Nuestro equipo está en plena forma, así que creo que podemos llegar hasta las semifinales. Después de más de dos años de guerra, es una rara ocasión para la selección ucraniana jugar ante su hinchada. Para los miembros del equipo, que no han olvidado a sus amigos en el frente de guerra, es un momento profundamente emotivo. Es una gran responsabilidad para el país, para la gente, para los soldados, porque creo que cada jugador tiene un amigo. Incluso yo tengo un amigo que está allí ahora. Es la primera vez que un país en guerra participa en la Eurocopa. La base del equipo en Townstein se encuentra bajo fuertes medidas de seguridad. Las asociaciones y autoridades locales multiplican los actos de celebración y recolección de donativos para Ucrania. 2.500 refugiados que huyeron de la guerra viven en el distrito. Somos la única ciudad de la región que acoge a una selección nacional y es la selección ucraniana, así que es muy especial. Los refugiados ucranianos, entre ellos Elena de Kharkiv, que luce con orgullo los colores de su país, se sienten animados. Es realmente una sensación increíble. Todo el mundo quiere estar aquí. Es imposible olvidar la guerra, pero para el portavoz del equipo, la competición es también una oportunidad para que el país se tome un respiro de su angustia. Tenemos muchas tragedias y penas en nuestras vidas, así que juguemos al fútbol. Contagiémonos de una buena cantidad de alegría durante el torneo y creo que de seguro Ucrania ganará la paz. El primer partido de la selección ucraniana será contra Rumania.